¡Me voy a hacer! ¡Yo quiero rojos! ¡Qué bolsa tanquita! ¡Qué liso de la cuella! ¡Qué bella, preciosa! ¡Qué mujer, muy hermosa! Por primera vez la vi, con memoria de controlar Hasta me puse a pensar ¡Qué bella, maravilla! Es una bella mujer, con figura de chirena Y suerte un sal de poré ¡Qué bella, maravilla! ¡Y ya no sé qué voy a hacer! ¡Porque me tiene loco, me hagan! ¡Qué bella, maravilla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!